Y que tal chicos, mira este hermoso cabello de trenza con florecitas, wow, con dientes de león, entra en esta experiencia para que lo descargue, es super sencillo, ok, entras aquí, nada más y ya te sale tu carrito de mercado y vas a salir corriendo para acá y aquí le das, cliqueas y lo reclamas, totalmente gratis, cero Roblox, cero Roblox, cabello de trenza con dientes de león, super, super sencillo, fácil, corre porque que son 25.000 copias, mira, aquí te dice, 25.000 copias, ahí se medio veo, como están atravesados todos y quedan 5.087 en el momento que estoy subiendo este video, vamos para ti Chicuela, Chicuela que te gusta los títulos de mujer y para las chicoelitas del canal, miren como me veo, al ejemplo, versión femenina, uy, pero que guapa, mira como se ve mi cabellito de trenza con dientes de león, totalmente gratis en Roblox, bueno chicos, te pido que le metas el like, dime en los comentarios si lo descargaste, si pudiste reclamarlo o no, este, dale like y suscríbete si no lo has hecho porque así me emociona, más, a subir más contenido VSC para ustedes y activa la campanita para que rápido llegues y corras antes que todos, le pondré voz de mujer a destoyaron, jajaja VSCера. ¡Gracias!